¿Qué tal? Y bienvenidos a este nuevo episodio, el cuarto episodio del diario de diseño En pasados diarios de diseño, bueno, llegamos a... o tratamos de probar diferentes mecánicas y llegamos a algo que ya creo que nos gusta, solo de aquí en adelante es cosa de balanceo balancear todo, balancear puntos de victoria, balancear costos, balancear unidades, balancear todo que ibas a dar, lo fuerte de este juego y lo fuerte también del playtesteo que lo que hagamos sea lo más disfrutable posible para la mayor cantidad de personas pero antes de eso, bueno, para quienes nos han estado siguiendo vamos a tratar de dejar como las reglas bien claras, ¿no? Para que todos estemos como en el... En el mismo canal Así es, que sea igual para todos lo que estamos entendiendo, ¿no? Lo que queremos hacer que quede bien claro, ¿no? Entonces, ¿de qué trata este juego? Bueno, en general la temática que tenemos es que es un mundo ambientado en la temática cyberpunk Nosotros somos Saibatsu, si es el nombre correcto Y queremos estar dominando diferentes distritos de la ciudad, me imagino, donde estamos operando, ¿no? Esto lo hacemos por medio de hackers que las cuales nos van a estar brindando recursos para poder movernos en la ciudad y desplegar tropas y demás Y el otro recurso que tenemos es precisamente soldados o ejército que son los que se van a encargar de estar conquistando las zonas Sí, así es. Entonces, este juego tiene como inspiración en novelas como Neuromancer películas como Ghost in the Shell, ¿no? Con este tipo de ambientación, la metas son cyberpunk Saibatsu son los dueños de las empresas, ¿no? Como personas muy influyentes que controlan muchas empresas y todo esto, ¿no? Entonces, más o menos somos como ese tipo de OK jugador Va a ser uno de estos Que va a manipular a sus unidades para conquistar diferentes regiones de la ciudad Representada por estos distritos, ¿no? Ahora, lo que tú llamaste hackers Bueno, van a ser los trabajadores con los que van a contar los jugadores Y soldados que si queremos seguir con esta ambientación cyberpunk Pueden ser como Street Samurai, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las mecánicas básicas? Bueno, tenemos un Worker Placement Tenemos un Deck Builder Y tenemos un Área Control Que creo también se influye como un Set Collector Pero quizá no tanto Lo que hacen los trabajadores es ir a comprar una de las cartas ¿Cómo habíamos pensado hacer la mecánica del Deck Builder? Habíamos pensado en hacer diferentes tipos de decks Estilo Dominion Donde tú pudieras escoger Y acomodar diferentes, ¿no? Entonces, cada juego va a ser muy diferente Ya que los decks que elijas Te van a dar diferentes habilidades O diferentes oportunidades y estrategias que puedas hacer La mecánica del Worker Placement Se está utilizando para estar bloqueando Es decir, si yo mando a un trabajador a comprar una carta Los demás oponentes no van a poder comprar esa carta Porque el trabajador va a estar ocupando ese espacio, ¿no? Sí, así es Entonces, ¿cómo estamos mezclando estas dos mecánicas? De colocación de trabajador y construcción de mazo Bueno, tú tienes en un principio un número determinado de trabajadores Por ahora dijimos dos, ¿verdad? Y bueno, normalmente en este tipo de juegos Hay diferentes acciones Por ejemplo, hay un tablero Y si mandas a tu trabajador Te va a dar un recurso aquí O te va a dar alguna acción, ¿no? Ejemplos de este tipo de juegos Lo vemos como en... Lord's Waterdeep También tenemos Viticulture Agrícola Muchísimos juegos de este tipo Pero aquí entonces la variación O cómo le estamos mezclando con la construcción de mazos Es que tú vas a mandar al trabajador Para comprar esa carta Tú vas a mandar a tu trabajador A las diferentes... O a los diferentes mazos Que vas a poder comprar las cartas Que son de hecho las que te van a dar Diferentes acciones Que va a ser donde se van a romper Las reglas básicas del juego, ¿no? Y además, bueno Tenemos esta parte de la área control Donde se van a querer conquistar Los diferentes distritos Que eventualmente... O este es el objetivo del juego Ya que cada distrito te va a dar puntos de victoria ¿No? Entonces puedes elegir Si mandar un trabajador O hacker Por una carta O mandar uno de tus soldados Para tratar de conquistar Una de las... De los distritos, ¿no? Y creo que aquí es donde está El chiste, ¿no? Del juego Que es esa toma de decisiones ¿Por qué me voy? Me voy por cartas Que van a ser mi juego Más fuerte idealmente O trato de ir A conquistar región Que al final de cuentas Es el objetivo Así es Entonces está también Esa parte donde debes de decidir Como tú bien lo mencionaste La estructura básica del turno Es que empiezas tu turno Con cinco cartas Y tienes que jugar una carta Así es Es opcional Si tú quieres jugarla o no Después de jugar una carta Esto te puede permitir Permitirás hacer varias cosas O sea, va a haber cartas de acción ¿No? Que te van a permitir Hacer nuevas acciones Y aparte tenemos cartas Que te dan créditos O simplemente dinero Para comprar más cartas Así es Entonces una vez que Ya que jugaste esa carta Tienes la decisión O voy a mandar un trabajador A los mazos A que compre una carta O tomo uno de mis soldados Y lo asigno a un distrito Para intentar pelear Por ese distrito Si decido mandar un soldado Simplemente lo coloco En el distrito que quiero pelear Si decido comprar Mando el trabajador Al deck Donde está la carta Que yo quiero comprar Y de mi mano Tengo que pagar créditos Iguales O mayor al costo De la carta Que estoy queriendo comprar Entonces Por lo pronto tenemos Juegas una carta Y haces una compra ¿No? Porque estás mandando Un trabajador Similar a Domini La diferencia es Como dijiste Al momento de que Tú colocas un trabajador Le estás bloqueando La acción Al otro ¿No? Y bueno Por último Ya una vez que jugaste Todas tus cartas Descartas lo que No hayas utilizado Y pasa tu turno ¿No? Bueno Jala cinco cartas Para Jala cinco cartas Ok Y por último Si ya no tienes Trabajadores Entonces lo que Decidimos hacer Es que Bueno Tu turno Lo que va a pasar Es que vas a recoger A tus trabajadores Y eso va a ser Todo Todo el turno Entonces también Eso pues tienes Que pensarlo Muy bien En que momento Decides jugar Tus trabajadores O Sigues tratando De conquistar ¿No? Bueno Esas son las reglas Básicas que tenemos Hasta el momento Y estamos trabajando Todavía en algunas cartas Extra Cómo podemos romper Esas reglas Y demás Pero también Estamos viendo Que nos falta Trabajar todavía Con un tercer jugador Y ver cómo se desarrolla Todo Si 3, 4 jugadores Porque hasta ahora Solo lo básico Pues lo hemos probado Nosotros dos ¿No? Tenemos que hacer Un playtest Puede ser igual Entre nosotros dos En un principio Para ver Pero cada quien Manejando uno O más O dos ¿No? Ahora ¿Qué es lo que hacen Las cartas Que van a romper Las reglas? Podemos dar Algunos ejemplos Tenemos un Tenemos un documento Estamos Hicimos un documento En Google Drive Donde estamos poniendo Ahorita Todas las ideas ¿No? Entonces ¿Qué cartas Tenemos ahorita? Que como dijimos Es lo que van a romper Las reglas básicas De algunas de las Que ya tenemos Y con las que Hemos estado probando Es el poder mover Un soldado De un oponente De un distrito A otro Poder mover Uno de tus soldados Igual De un distrito A otro Otro es jugar O sea Que te permita Poner un trabajador En un lugar Que esté ocupado El típico De reclutar Que te va a permitir Tomar más trabajadores Y tenemos Tenemos uno De asesinato Donde matamos Un soldado Tenemos también Cartas extras De créditos Es decir Las cartas de crédito Con las que estamos Subiendo en el deck inicial Nada más es de un crédito O un peso Y para comprar Están disponibles Las de dos créditos Intentando acelerar Intentando acelerar La compra Ahora creo que es importante Aquí También acelerar La parte de conquistar Los distritos Lo comentamos La vez pasada Que me pareció Que era un poco lento Andar jugando Unidad Por unidad Por unidad Por unidad Entonces Probablemente Necesitamos probarlo Pero Alguna que te permita Poner dos soldados Ajá Poner dos soldados O Y combinación de cartas ¿No? O sea una que te permita Robar más cartas Y además Jugar otra carta O Jugar dos acciones O ya como Estas combinaciones ¿No? Así es Creo que lo más cercano Que tenemos Es el que te permite Jugar dos Dos unidades ¿No? Te permite jugar Un trabajador Y aparte Un soldado Sí Pero creo que Si va a ser necesario O tener soldados Más fuertes O Si poder colocar Más de un Soldado ¿No? Puede ser una Tarjeta Simplemente Que te permita Jugar Más un soldado ¿Por qué? Porque si tienes Una carta Que te permita Jugar más una acción Bueno entonces Ya vas a poder Jugar más una acción Más un soldado O una carta Que te dé Más dos acciones Bueno ya vas a poder Jugar dos acciones ¿No? Y ahí Que es lo interesante También de los Deck Builders Que es hacer tus Combos ¿No? Creo que a muchos Eso es lo que les gusta De este tipo de juegos ¿No? Hacer tu combinación De cartas Que te permita Hacer combos Así es Tener tu propia Sinergia en tu deck ¿No? Y eso mismo Hace que de repente Busques comprar Cierto tipo de cartas Y decidas o no Entender qué es lo que ¿No? ¿Qué es lo que queremos lograr? ¿No? Así es Y más que nada También cuando ustedes Estén viendo Los demás videos Entiendan más o menos Qué está sucediendo ¿No? Ahora también en los distritos Dijimos va a haber distritos Que simplemente te van a dar Puntos de victoria Y bueno como dijimos Los distritos tienen Un punto de quiebre Y además los puntos de victoria Pero va a haber además Distritos que te van a dar Habilidades especiales Que son habilidades Que bueno una vez Que ya conquistas Este distrito Ya lo vas a tener Para siempre ¿No? Por ejemplo este Dijimos que si te matan A un soldado tuyo Lo puedes mover A otro distrito Es el punto de quiebre Bueno Los distritos tienen Un punto de quiebre Y una cantidad De puntos de victoria Que otorgan El punto de quiebre Se alcanza cuando Un número determinado De soldados Está en ese distrito Puede Se activa en el momento En que llega A este punto de quiebre O Se supera Si así es Por ejemplo Lo que estás sosteniendo ahí Tiene 5 Entonces ya Yo pongo 3 Tú pones 2 Entonces quien tenga Más soldados Es quien se lleva Esa carta Y bueno ¿Por qué nos decidimos Por distritos? Porque pensamos que Esto va a ser El objetivo de juego Más claro Ah bueno Tengo que ir a conquistar Distritos Que me van a dar Puntos de victoria Y además Van a servir Para medir El largo del juego También tenemos que Playtester Como con cuántos distritos Se va a jugar Porque bueno En cuanto se acaben Los distritos Bueno tenemos que Se acaba El juego Y ya una vez Que se acaben Los distritos Entonces ahora sí Se cuentan Los puntos de victoria Quien tenga más Ganra Así es Pues bueno Este diario de diseño Si está un poquito Más cortito Que los demás Pero creíamos Que era importante Dejar en claro Las reglas básicas Del juego Para que ustedes También vayan entendiendo Cuando estemos hablando De algunas cosas O cuando se vaya Modificando algunas O empezamos a presentar cartas Ustedes mismos Puedan entender A cómo van a funcionar ¿No? Más que nada Para que todo el mundo Este en el mismo canal Y también Pues para que sea Más dinámico esto ¿No? Ahora ¿Qué es lo que sigue? Bueno Necesitamos Todas estas ideas Que ya estamos anotando Creo que lo que Necesitamos hacer Es Tener algunas cartas De esas acciones Tal vez no Diez cartas Pueden ser simplemente Cuatro O cinco No sé Que nos den una idea Simplemente De cómo Interactúan Con las demás Reglas ¿No? Y probar Con más números De jugadores Que pueden ser Como domis Que otras personas Lo jueguen ¿No? Lo prueben Idealmente Que no sean Ni tu mamá Ni tus amigos Porque a ellos Probablemente les vaya a gustar Mucho tu juego Sino gente Que no tengan idea Ni velen el entierro Y que puedan ser más objetivos De lo que estás haciendo ¿No? Pues bueno Entonces ya el siguiente episodio Esperamos ya tenerles Más cartas Decirles ¿Saben qué? Esto lo vamos a probar Etcétera Etcétera En un documento público Para que los demás Puedan ver Ok Me parece bien Bueno pues esperamos Les haya gustado Y nos estamos viendo En el próximo video No olviden Darle like Comentar Compartir Y desde luego Estén pendientes Para el documento Y háganos saber Todos sus comentarios Por favor Muchas gracias Hasta luego Hasta luego Adiós 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 Adiós